Música y Orgullo, alzando la voz con ritmo, un especial de Torcify, nunca dejes de alzar la voz, Daniela Calvario, Levitating de Dua Lipa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Calvario, espero que se encuentren muy bien. Justamente en este mes del orgullo, en este mes Pride, les quiero platicar acerca de la canción Levitating de Dua Lipa. Una canción con la cual yo me siento muy identificada porque creo que en el momento en el que la escuché, estuve o estoy quizás muy enamorada de una persona que me hacía sentir justamente como Dua Lipa lo explica en esta canción. Habla de huir con esa persona, de esa conexión que sientes, de escaparse, de vivir este amor, de ser libres, de brillar junto a esa persona. Y creo que mi manera de amar está muy relacionada con cada palabra que Dua Lipa utilizó en esta canción. Habla de este amor libre, de este amor entregado, de estas conexiones que a veces llegamos a tener con las personas, sin darnos cuenta cómo se van metiendo en nuestra vida. Creo que es una canción muy fresca, creo que es una canción que viene muy acorde al mes Pride, por lo menos para mí o quizás por lo que me hace sentir cada que la escucho, o quizás por el momento en el que la escuché por primera vez, literalmente de vivir el amor me hace levitar, como lo dice esta canción, me hace sentir en el aire, me hace querer escapar con esa persona. Me encanta la canción porque creo que es una canción que contagia buena vibra, que contagia esta felicidad, que te hace querer pararte a bailar, ya sea solo, ya sea con alguien. Y creo que eso es importante en la música, que las canciones tengan esta chispa, que te hagan entrar en el mood de la canción. Y bueno, para mí, Levitating de Dua Lipa, me encanta mucho y me gusta mucho disfrutarla. Es una canción que recomiendo mucho porque prácticamente siento que nos podemos sentir identificados con esta canción. Y creo que es una canción muy buena para dedicar, ya sea a tu novio, a tu novia, está muy linda, está muy buena y habla precisamente de eso, de un amor libre, de un amor donde solo importa tú y tu pareja y eso es increíblemente bello porque el amor no son ataduras y creo que está increíble. Brillemos, brillemos, brillemos y esto lo menciona la canción y la canción me hace sentir reflejada porque creo que mi forma de ver el amor o de gozar el amor y disfrutarlo e incluso también a veces sufrirlo, pues para mí la persona a la que amo siempre va a brillar, incluso en sus peores momentos. Esta canción refleja la felicidad y espero que les guste. Entonces yo soy Daniela Calvario, los dejo con Levitating de Dua Lipa y espero que la disfruten mucho. Música y Orgullo, alzando la voz con ritmo, un especial de One Music México. Música y Orgullo, nunca dejes de alzar la voz.